Oigan, caminando por el barrio veo que hay infinidad de banderas de Costa Rica porque estamos celebrando la independencia centroamericana y pienso, juepucha, allá viene Hitler pero me pregunto a mí mismo, ¿el nacionalismo realmente es malo? o al revés, el nacionalismo nos une a una sola historia y experiencias que compartimos nos convierte y nos une en pueblo, una comunidad con sus contextos y particularidades sigamos siendo un país, no un partido político el pasado 1 de septiembre se recuerda a los 80 años de la invasión nazi a Polonia el inicio de la segunda guerra mundial este es un ejemplo de cómo un partido político con ideas autoritarias llevó al mundo a una guerra sin precedentes con la imposición de ideas a la fuerza, con ayuda de los nazilovers como pasa en Costa Rica con los fans del PAC no entreguemos nuestro poder, el poder del pueblo, a banderas políticas ni ideológicas el PAC, que dice defender los derechos humanos, o al menos los de algunos pretende debilitar la democracia y el contrapeso social con esta nefasta ley anti huelgas que hasta según los derechos humanos, dice que tenemos derecho a manifestarnos si algo no nos parece correcto y al ponerle plazo a las huelgas esto va a hacer que no haya poder social yo solo le digo a los PAC lovers, el PAC no va a estar siempre en el poder y cuando llegue un político que no sea de su agrado no se van a poder expresar ustedes por actuar con cabeza caliente y defender a sus ídolos de quienes lo critican están apoyando una ley que nos va a joder a todos a futuro no creo que tengamos un personaje así como presidente otra vez, creo pero si llegara tendría el camino allanado para ser, no sé, yo creo que hasta asesinar a la gente que esté en contra de él sigamos defendiendo el país de esta gente, sigamos siendo pura vida